Hermosuras, déjenme ver si estoy en cámara, o sea, si es video, porque luego sale con que no. Estoy en cámara, hermosuras, hemos vuelto, que emoción, y sin planeado ni nada, o sea, fue así al, les prometo al pedazo, ayer se la rifó, este, estaba haciendo mi cita para mi, cita con mi neurólogo, sí, este, en Mexicali, con este doctor Fausto, es buenísimo, muy buen doctor, ya soy su paciente, obvio. Puse la cita para el 14 de octubre, si Dios quiere y todo está bien, lo bueno que aquí es día feriado, eso se me acomodó súper bien, porque él nada más atiende entre semana, obvio, este, no en fin de semana y así, porque él anda en Tijuana, Mexicali, en todos lados, entonces dije yo, ay, qué bueno, porque ayer marqué, y no me contestaron porque creo que ayer también ellos, pues, no trabajaron porque, por el 16 de septiembre, entonces yo ya había estado hablando y me decían, oh, puedes hablar después de cinco minutos, porque está ocupada la, la que es, este, la, digamos, la persona que hace citas para el doctor, y yo, ok, y así me traían, bueno, el caso es de que no me quejo, sino que ya estoy agradecida que me pusieron cita para el 14 de octubre, y estoy contenta, contenta, la verdad, ya, la tengo que anotar en mi agenda buena, porque este es mi calendario o mi agenda ya viejita, pero tengo que apuntarlo en el otro, porque no quiero que se me pase, tengo que contarle al pedazo, y este, así que, yes, pero ya tengo computador, hermosuras, ah, lo pueden creer, eso, por eso ya puedo usar cámara, porque si no tenía laptop, cómo iba a editar mis videos, cómo iba a editar mis videos, este, así que ya tengo, mi laptop, vean, vean, mi belleza, mi belleza, es rosita, obvio, vean, qué hermosa, sí, así que, ya vamos a poder hacer videos en cámara, mucho mejor, ya no voy a poder, ya no voy a tener que usar mi teléfono, y que también, este, se lo agradezco mucho, fue temporal y todo, pero ya, o sea, para estar haciendo videos con teléfonos, sí es medio tedioso, este, y aunque se edita más fácil, déjenme les digo, pero, pues, en cámara la calidad creo que es mucho mejor, así que, bueno, este, espero les guste, estén pendientes para más videos en mi cámara, estoy emocionada de que ya finalmente, y voy a poder editarlos aquí, y déjenme ver si tiene iMovie, obvio que lo tiene que tener, ¿no? Obvio, iMovie, ¿dónde estás? A ver, ay, ay, no lo tiene, lo tengo que bajar yo creo, no, pero estos ya vienen con el iMovie, oh, bueno, déjenme fijo aquí, ok, a ver, si no hay more, ahí está, get it, hay más, pero, eh, voy a hacer este mejor, hay más, pero, este es el que más me, ya le sé, pues, este, el iMovie es el que le sé, los demás se ven muy pros, pero sí necesitaría un poco más de, tengo que, ah, bueno, detalles, bueno, ok, este, que les iba a decir, voy a estar ocupada aquí con Valeria, porque es su hora de hacer unos trabajos, pero, sí, ya las quería saludar, hoy pasa la basura, ok, nos vemos al ratito, hermosuras, al rato voy a ir a la tienda, así que me voy a arreglar y todo, pero las quería saludar, porque, si es como el antes, traía el pelo suelto, pero me lo agarré, porque, como voy a estar aquí con Valeria, y luego, si lo traigo suelto, me lo estoy agarré y agarré, así que, ya, ándale pues, bye. Hermosuras, estoy comiendo una tostada de pollito, porque el hambre, Terminé de De hacer homeschool, Valeria Y No manchen, terminé con un hambre Porque nada más me desayuné un yogur Y un cafecito, así ligero Y me agarré platicando con mi prima Cuando estaba desayunando Hasta el rato fue cuando me pegó el hambre O sea, ahorita A Valeria le estoy haciendo una pasta Porque me pidió Como yo no voy a comer pasta, me voy a comer esto Está rico Y Valeria me acaba de traer la cámara Tostadas que nos faltan Así que Pues provechito, hermosuras Ahorita me voy a hacer mi make-up Compré este Ollita en la TJ Maxx Está super cute Yes Nunca falla Esta también la compré Me ha salido tan buena, hermosuras Me encanta Me encanta Buenísima Sí me costó como unos 40 dólares Yo creo 30 y algo Pero con todo y taxi, ya saben Pero me ha salido tan buena Ay, me encanta esto De verdad Yes Hermosuras Me puse este ahorita De milk Que lo tengo en el refri Me encanta esto De verdad Que me lo puse en las ojeras Oh yes Muy bueno Se lo recomiendo De Sephora Aún estoy cocinando, eh Sorry por el ruido Pero si ahorita el pedazo no Tarda en llegar No, no, no No, no No, no No Hola chocorrol Como está el chocorrol ¿Ah? Como está el chocorrol Ay, como está el chocorrol Ay, como está el chocorrol Ay, que quiere Oh, oh Getting closer ¿Es hermoso? Te voy a traer treats, ok Te voy a traer treats, ok A ti también, negra Ok, a los dos les voy a traer, ok Porque ya se los acabaron No les dura nada ¿Está bien? No les dura, tengo que traer más Porque ustedes son Pero buenos para comer treats Yeah Pero es ok, los vamos a traer, ok No se peleen Ya se encelan Quiere que nomás le hable a uno y luego la otra llega y Este se llama Chocorrol Y la otra negra Entonces este es Encela, ven Cómo quiere ser el primero y luego si llega la otra Lo quiere quitar Oh, algo yeron Ups Pero sí Son celosos, bueno, el Chocorrol La negra no Pero A Valeria Dame la mandita Dame la mano Donde creen que venimos Ay, espérate mimo Tendremos que hacernos para acá Oh, thank you Say thank you Hey girl Come on Thank you Come on I'll be here Look, ya se que estos De estos zapatitos Oh, yes Close mamá Oh, come on Cierra las ocho Quedamos Es 8.05 Pumpkins Hey carrito mimo Wait Target dog Oh, I need a baby Ma, I want a dog Like this Awww He a target See See Oh my god Está hermosa esta taza Está este Y este Me gusta esta Me la voy a llevar Más baratas que en Disney So cute Esto es lo que llevo Ay, ¿qué es eso? Guau ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Valeria le encanta venir a Target por esta razón Primero jugar con Mario Ahora juega a eso No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿En esta hora? ¿En esta hora? Ya salimos de Target Voy a poner el carrito Ay, la luna Se está metiendo ya Las nubes más bien ya las están tapando Venimos a desayunar hermosuras Me viene el pedazo Tengo hambre Tengo que tomar mis pastillas Le presenté mi Pedazo Venada Se ordenó lo mismo que yo Ok, vamos a desayunar Jummers Hermosuras Acabamos de desayunar Muy rico Y no van a creer Pero el pedazo Se encontró a su ex jefe ahí Uno de los ex De mis jefes previos ¿Qué tal? ¿Quién iba a decir? De ¿Hace cuántos años lo conoces? ¿Cuántos lo conoces más bien? 2009 2009 Wow Fíjense No manches ¿Quién iba a decir este 2024? Que íbamos a Bueno, que se lo iba a encontrar Hasta me lo presentó Porque iba con la esposa Este Ya es veterano, obvio Porque era en ese tiempo En que pedazo estaba trabajando Hace años En su base militar y eso Pero Sí Muy amable Muy Muy Este Lindo La señora También Así que El pedacito ¿Qué creen que hizo? Pagó por su cuenta Por su Por su Ya Bueno, desayuno Ya Desayuno Pero no les dijimos Ahí les van a decir Cuando vaya él a pagar Y van a decir No, ya está pagado en su cuenta Y este ¿Qué cosas van a? Así que Eso es ¿Cómo se le llama? Eso Eso me gusta Imagínate O sea ¿Por qué no pagar? Hagan de sorpresas Ándale Exacto Eso 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 me gusta La verdad Y no es la primera vez Que lo hace ¿Verdad? A ver Y lo has hecho Con otras personas Solo porque sí Y eso es bonito La verdad Así que Si el mes solito Eso fue Este Se ayunamos muy 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 rico Y ahorita Vamos a ir a Costco A agarrar unas cosas Porque ya no tienen Los perros Y unas cosillas ahí Así que Ahorita vamos a ir a Costco Está bien nublado Bien nublado Bien loco el clima Pero está bien Está bonito Pero mostreras Entramos a Costco Y aquí Tienes que escanear Tu Tu tarjeta Tu membresía Pues ¿Saben? Primera vez que hacemos esto Porque esta Costco No es la que normalmente venimos Pero Esto es nuevo Dije yo Ok Dije así que ya Las próximas Costco Yo creo que van a ser así De que tienes que escanear Tu membresía Y ven la foto De la persona Y ven la foto De la persona Para asegurarse Que es la misma Y yo Oh No tardan en En Poner todo En todas las Costco Eso Dije yo Oh Bueno Dije bueno 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 Está bien a la vez Porque ya ven como es uno La que a veces quiere uno Este Andar prestando la membresía Y que este y que el otro Y No bueno Y ahora Tienes que escanear Y ahí mira en la foto Este De que Asegurarse que eres tú Y ok Un pedazo está agarrando aceite Que no falte Porque esta a 29 A 2 3 dólares Y Guarga de aceite Mavesh Señanos Llevas azul y Son de dos medidas Ah ok Si da de 0.20 Y 5.30 Que el otro Ah lo que va a decir El día que fui Que fue a chinero Tiene 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 Aquí hay vodka Alcohol Hoy no me hice maquillaje Hermoso Porque ¿Saben por qué? Porque me levanté Este Un poco apresurada Solo me hice las cejas Me puse bloqueador Obvio Me hice un poquito Las pestañas Y ya Y me puse lipgloss Pero como desayuné Pues ya Se me pasó Ponerme Pero Ya Necesito caminar Porque me llené Me llené Desayuné muy rico Vamos a ver Que más hay Whisky ¿Qué tal? Don Julio Que no puede faltar Miren para el frío Para cuando quieren Este Pasar tiempo afuera Pero ya empieza el frío Prenden sus De esas Y calientito A ver Allá está Produce Si voy a entrar allá Porque ocupo fresas Y uvas Porque las que agarré ayer Se van a acabar bien rápido Deja ir agarrado Está frío Está frío Están feitas Dos, tres 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 con eso ¿qué es eso? uy, qué rico se mira eso se ve muy amarillo muy amarillo la lastima que no puedo tomar oh, cookies hay aguacates cookies oh, yeah avocados voy a agarrar piña, obvio para la niña porque la piña de aquí está súper rica y bananas, obvio piña, a ver baby creo que este es bien lo voy a dejar reposar un tiempito miren las calabazas le voy a llevar a Valeria para pintar mi baby le prometí desde hace unos días en la Target no había así chiquitas había puras grandes ok déjenme agarro con las dos manos pero bueno 4.99 y mi piña y los aguacates ahorita los voy a agarrar y si le pido 1 2 3 4 4 4 12 14 16 Se ve el trolley Se ve el trolley Se mira el trolley de aquí Si no usamos el normal ¿Cuál tienes ahorita? Del verde Ah, de este Tengo este Por si no nos gusta Ahorita yo tengo este El mas caro Pero huele tan rico Ok, vamos Que bonito organizaron las flores El que lo haya hecho Super cute Super cute Que hermosa El pedazo Le dije me lo puedo llevar No lo ocupas Si lo ocupo Como si no tuviera espejos En mi casa Esta bien bonito Cien dolaritos Que son cien dolares Ocupo este espejo Hermoso Que hermoso esta Costco please Costco ¿Verdad que si ve? No, no lo ocupan Mira estas frutas de Halloween Ya La valeria le iban a encantar Iba a querer cambiar estos Por los otros Porque todavía tiene de los otros Pero estos le iban a gustar A mi baby A ella le encantan las gomitas Esas adictivas Adictivas Pues como ya viene Halloween Si Esta curada Tiene de estas vean Pero Ah no, de estas Son de estas vean Pero si mira esas de Halloween Uff Mira estas son las que se llevaron tu hermana Oh ya Que estaban bien buenos Orgánica Dime Black Forest Black Forest Black Forest Black Forest Oh ya Sabe que están haciendo allá atrás Animalito Animalito Esas son las que sean especial Animal Crackers So cute So cute Jaja No vale Ella se las come en una sentada Verdad Esas se las tendria que quitar Y esconderla No hombre Mi hija es de buen comer Sobre todo Cookies Uff Uff Baby Mira porque aqui no hay linea Ve No Como hay las otras Vean las flores ¿Verdad? 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 Pues Vale Ah si dijo que estaba Ah ya están baby Ya las vi Ya las vi Ah ya Es que a Valeria le llevo wipes Baby wipes Shampoo todavía tengo Nomás que está en el otro baño Lo tengo que agarrar del baño de Valeria Porque el de nosotros ya Ya no lo echamos Son baby wipes o flashable wipes De estas eran las que le llevábamos las que le caen bien Esas Baby wipes Las que venian por poquito Vean nomas Ay dios Siempre la misma Jejeje 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 Ella ocupa wipes Ella ocupa wipes Ok ya Ahora si Jejejeje Vamonos de Costco Porque oh my goodness Jejejeje Jejejeje Es que venian por poquito A ver si todo esto nos cabe en el carro Es que el pedazo trae cosas en la cajuela No se que Y yo Mmm ¿Qué te vamos a ver? Llevamos a Pash Yes Go under No en la cajuela No en la cajuela No en la cajuela No en la cajuela Pa un descomą No en la caja No Ha perdonado